Categoría 2009-2010 Los doguitos del Pampa Ante los petroleritos Barrio Pampa de camiseta verde con vivos negros y blancos Los petroleritos con la camiseta amarilla con vivos negros Barrio Pampa de camiseta verde con vivos negros Parrio Pampa de camiseta verde con vivos negros Categoría verde con vivos negros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!